y recuerde que esta semana le preparamos diversos contenidos para que usted tenga información en este regreso a clases. Aquí hemos reportado como cientos de escuelas están en pésimas condiciones para recibir alumnos, ya sea porque han sido vandalizadas o simplemente por el abandono a causa de la pandemia. Ahora nos vamos a Toluca, esto en el Estado de México, donde una secundaria quedó hecha prácticamente un cascarón, no hay servicio inmobiliario, no hay pizarrones y mucho menos aparatos electrónicos. Los docentes aseguran que hasta de hotel sirvió para algunos indigentes. Vean nada más. Había personas viviendo aquí en la escuela, había también un indigente viviendo en esta parte de enfrente. Encontramos un desastre total. La escuela, inhabitable. No sé si ya les comentaron, no tenemos sanitarios, se robaron los tinacos, las bombas de agua, todo. Y recordemos que la misma Secretaría de Educación Pública afirmó que solo ha podido recolectar y ha podido armar otra vez 50% de las escuelas vandalizadas.